Hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde el presidente de este ente está recibiendo un homenaje, un reconocimiento, perdón. Vamos a hacer el contacto con Alex, Juan Carlos y Cafi, está recibiendo este importante reconocimiento a esta hora. Adelante Alex. Gracias, escuchamos al presidente de Asentech en este momento que entrega reconocimiento al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos y Cafi. Escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Creo que tenemos una carretera para llegar hacia ese objetivo. Bien, escucharemos en estos momentos ahora las palabras del presidente del COEP, don Juan Carlos y Cafi. Mientras ya se hace la entrega en estos momentos de este reconocimiento por parte de las empresas tecnológicas, empresas digitales al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Escuchamos. Bien, el presidente Juan Carlos y Cafi reciben estos momentos de parte de don Danilo Antunes, quien es el gerente de las empresas de tecnología y comunicaciones de Honduras, Asentech, al presidente Juan Carlos y Cafi, a quien vamos a escuchar en estos momentos. Están promoviendo cambios que ayudan a modernizar el sector empresarial y por el apoyo al sector tecnológico. Esperamos que los próximos años marquen una nueva época en este país y sabemos que bajo su liderazgo estamos bien resguardados. Muchas gracias. A continuación, palabras del ingeniero Juan Carlos y Cafi, presidente del COEP. Escuchamos al presidente Juan Carlos y Cafi en estos momentos. Muchas gracias, Danilo, la Junta Directiva de Asentech. Todos los amigos de la prensa, me alegro de verlos otra vez. Es un verdadero placer recibirlos hoy en el COEP, que es la casa de todos los empresarios. Para mí, este es un evento muy especial y quiero agradecer a Asentech, a su Junta Directiva y a su presidente, ingeniero Danilo Antunes, por el reconocimiento que me han otorgado este día por considerarme un empresario, que fomenta el uso de las tecnologías. La tecnología, parte fundamental del hoy en día, es el desarrollo y la modernización. Desde Cipote, me interesó este tema y año tras año seguían los avances de las compañías que se dedicaban al desarrollo de herramientas tecnológicas que buscan la simplificación y eficiencia de las labores diarias de las personas. En estos tiempos globalizados, la tecnología no es un lujo o privilegio, sino un elemento fundamental para el manejo y funcionamiento eficiente de las empresas que quieren competir y sobresalir en sus diferentes campos. Considero que las empresas hondureñas deben aprovechar al máximo sus recursos y utilizar la tecnología para planificar, controlar y eficientar sus procesos, haciéndolos cada vez más competitivos y exitosos. Bien, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en este reconocimiento que recibe por parte de empresas de tecnología en nuestro país. Gracias a nuestro compañero Alex Cáceres.